Seguidores de Notifarándola, bienvenidos. Y mucha atención, porque hace solo algunas horas, mamá de Dylan Santiago reapareció junto a creador de contenido, hablando sobre la muerte de su hijo. Acá te contamos. Derly Juliet Rivas, mamá de Dylan Santiago, causó polémica tras aparecer en un video de un creador de contenido. Agradeció por el apoyo de la comunidad, pero ¿qué más dijo? La aparición de Derly Juliet Rivas, madre de Dylan Santiago, junto al creador de contenido en la región Gustavo Murillo, en un video, ha generado controversia y debate en las redes sociales. En el video, Rivas agradece a la comunidad del municipio de Ataco, en Tolima, por el apoyo brindado para darle a su hijo, por darle a su hijo en este caso. Sin embargo, según usuarios, su aparente frialdad al hablar del caso de su hijo y la falta de avances en la investigación han sido motivo de críticas. El trágico caso de Dylan Santiago conmocionó a toda Colombia. El pequeño fue hallado sin vida en una zona rural de Usbe el pasado 10 de febrero. Y según informes de medicina legal, murió por asfixia mecánica. Su muerte dejó una profunda tristeza en los colombianos y la falta de respuestas sobre quién o quiénes son los responsables del crimen ha generado una gran indignación. La aparición de Derli en el video junto a Gustavo Murillo, quien se dedica a labores sociales, ha generado reacciones encontradas. Por un lado, hay quienes aplauden el agradecimiento de Rivas hacia la comunidad por el apoyo recibido en momentos difíciles. El gesto de solidaridad ayuda por parte del creador de contenido. También ha sido reconocido especialmente por gestionar donaciones que contribuyen al trasladado del cuerpo del pequeño desde Bogotá a Tolima, donde fue sepultado. Sin embargo, la aparente falta de emotividad de Rivas a lo largo del caso de su hijo ha generado muchas críticas entre las personas. Además, la falta de avances en la investigación y la ausencia de capturas en relación con el caso han aumentado más la incertidumbre. Es importante destacar que los investigadores no descartan la posibilidad de que haya familiares involucrados en el crimen. Por su parte, Derli, Julia Rivas ha insistido en su inocencia y ha exigido que se haga justicia por la muerte de su único hijo de dos años. La falta de respuestas y la búsqueda de justicia continúan siendo una prioridad para ella y para quienes siguen este caso. En conclusión, la aparición de Derli, Julia junto al creador de contenido, Gustavo Murillo, muy sorprendente, a pesar de lo que está viviendo por la muerte de su hijo, ha generado debate y reflexiones sobre el caso de Dylan Santiago. Autoridades creen que están muy cerca de dar con él o los responsables del pequeño Dylan. Noticias Caracol conoció varios datos claves. El poder de las autoridades están varios elementos probatorios como videos de cámaras de seguridad y dictámenes mediocolegales y del laboratorio que lograron identificar al presunto responsable de Santiago, el niño de dos años, que desapareció en una vereda de Usme. Dos imágenes llamaron la atención de los investigadores. La primera fue registrada por un dron que apenas se reportó la desesperación del mini. El sobrevuelo del cultivo de papa solo evidenció elementos como un plástico y llantas allí. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y toca la campana y tú te notificará mi nuevo video para que no te pierdas ningún detalle. Dale like y comparte.